y sin afectar los niveles de contenido. Vamos a ver qué dice la DP, Francis, sobre la apertura de las escuelas. Tenemos a Arismendi la Antigua, vamos a ver, está con Robert Frías, dirigente de la DP. Adelante, Arismendi, qué dice la DP sobre la apertura de las escuelas, de manera presencial. Sí, muchísimas gracias, así mismo es. En esta ocasión me encuentro en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, de San Francisco de Macorís, acompañado de Robert Frías, quien es secretario de organización de la ADP de esta seccional Duarte. Robert, sobre el planteamiento que hace EDUCA, lo cual es reiterar una vez más el inicio de la docencia presencial, ya para el mes de marzo, de una manera gradual. ¿Cuál es la posición de la ADP en torno a este planteamiento? Bueno, eso expresa y demuestra una vez más los intereses de EDUCA y ese sector empresarial, que ciertamente está representado en EDUCA. Ya exprimieron los recursos de capacitación, en manejo y herramientas tecnológicas para los docentes, en la compra y contrataciones de dispositivos tecnológicos. Entonces, como último recurso ya para exprimir del presupuesto de educación, queda la venta de útiles escolares, ya como uniformes, zapatos y material gastable. Y ya esto es lo último que quiere hacer EDUCA para quedarse con todos los recursos del 4% que ha sido resultado de la lucha de este pueblo. Por ejemplo, nosotros desde el sindicato condenamos esa actitud de EDUCA y nos preguntamos entonces, ¿por qué EDUCA, en vez de estar proponiendo docencia o reintegrarnos a la semipresencialidad o presencialidad, no cuestiona y le exige a este gobierno, a este ministro de educación, que hagan factible o viable la llegada de los cuadernillos del segundo y el tercer cuadernillo, que ni siquiera de manera digital lo han trabajado el segundo cuadernillo ni el tercero, pero mientras esto sucede, en los programas de radio y televisión sí se está trabajando un supuesto contenido, que los estudiantes pues no tienen acceso para hacer los trabajos que se están programando desde la radio y la televisión. Es decir, que en esta seccional todavía no han llegado los cuadernillos. No, no en esta seccional. En el país completo no ha llegado ni el segundo ni el tercer cuadernillo, ni siquiera ni en físico ni mucho menos en digital. Entonces, dentro de todas estas dificultades que tiene el Ministerio de Educación y el Estado Dominicano en materia educativa, nos sorprende, bueno, no nos sorprende, porque esa es la forma, es el radio de acción de ese sector empresarial que solo se interesa por extraer la mayor cantidad de recursos del erario público y del presupuesto nacional. Nosotros condenamos esa actitud y mantenemos una decisión firme. Y es la siguiente, exigirle a las autoridades que den respuestas inmediatas a las necesidades que tiene la educación pública dominicana. Y que, de esta manera entonces, crear las condiciones para el retorno a la docencia, porque nosotros reiteramos una vez más que no nos oponemos al retorno a la semipresencialidad o presencialidad. Ahora bien, cuando estén dadas las condiciones, cuando el gobierno y el Ministerio de Educación creen las condiciones para que esto pueda ser factible y pueda ser viable, de lo contrario, hasta que desde el Estado no se cree una política y se generen las condiciones, nosotros, como sindicato y esta sesión al de San Francisco de Macorís, decimos que no hay retorno ni a la semipresencialidad ni a la presencialidad. Es un compromiso del gobierno de resolver eso. Cuando esto esté resuelto, entonces retornaremos a la semipresencialidad o presencialidad, como se ha planteado. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Robert Free en torno a este polémico planteamiento de EDUCA sobre el regreso gradual a las aulas de los estudiantes en medio de esta pandemia del COVID-19. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Ari Mendy, por ese informe. Si sigan ahí durmiéndose los laureles, el pueblo, te cogieron 50 mil millones de pesos y ya en tres meses quieren abrir las escuelas. Es decir, que no funcionó, pero mientras tanto, le llenaron los bolsillos de cuarto a una cuanta gente de este país. Que llegan durmiendo ahí. Bueno, señores, hemos... Mientras aparece Luis Abinader y el ministro en un anuncio todos los días que no debería salir. No. Ellos como si fueran los dos padres de la patria. ¿Tú lo has visto? Nada, no eso. Aparece el ministro. Óyeme, ¿qué 4%? Y Luis Abinader caminando, el internacional. Mira, ya, ya. ¿Qué 4% que ha dado para mucho? Los padres de la patria son ellos dos. Mira. Dos señores. 50 mil millones de pesos que lo tiraron por... El 4% ha dado para mucho al punto...